Hola, Shabbat Shalom, estamos en la perashat Mishpatim, esta perashat que nos habla de todo lo que son las leyes monetarias, como daños, compra y venta, robos, alguien que le dan a cuidar algo, si lo tiene que pagar, qué responsabilidad tiene, préstamos, sociedades, todo el maarejeta Mishpat, todo lo que es los juicios y cosas que son benadam la javero, que son entre uno y su prójimo, todo esto está concentrado en esta perashat Mishpatim, la perashat de las leyes, y así empieza la perashat, yo pregunto, si ya se dio hace unas semanas, nos dieron la Torah, quedó ya en perashat Itro, ¿cuál sería lo más lógico que la primer mitzvá sea después de recibir la Torah? Tal vez Shabbat, tal vez Shofar, tal vez Tefilín, el Tzitzit, ¿por qué la primera después de apenas de entregando la Torah me empiezas con cosas y leyes entre benadam la javero, entre una persona y su prójimo? Tenía que ser tal vez entre una persona y Boregola, una persona y su Dios, eso es lo que te va a conectar con el Dios, cuando cuidas Shabbat, cuando cuidas las fiestas, cuando estás, te pones el Tefilín, el Tzitzit, cuando la mujer cuidas Tzenyot, Tarat, Amishpajá, eso tendría tal vez que empezar con eso, la Torah, después de Matan Torah, tendríamos que empezar con este tipo de leyes, no con leyes del prójimo, no nada más eso, el Pazuk dice, Y esto, ¿qué quiere decir y estos? Y estos son las leyes. Dice Rashid, Así como las aceretas de Ibero, los diez mandamientos, se dijeron en Ar Sinai, también esto, benadam la javero, entre las leyes que hay entre una persona y su prójimo, también es, se dijo en Sinai, también se dijo en el monte de Sinai. Y la pregunta es, ¿por qué tan especial? ¿Por qué estos, nada más estas que no, la demás parte de la Torah, se les dio Moshe Rabbenu, fue cuando se les dijo a Abne Israel? Pero lo único que fue en Sinai, nosotros pensamos que eran nada más los diez mandamientos, aquí nos trae Rashid que también, estas leyes de robos, o de una persona que compra y venta, todas estas leyes, se dijeron también en Sinai, ¿por qué tan especial estas leyes? No nada más eso, el Rehem dice, que así como en Sinai se dio Becolotubraquim, se dieron con voces y con truenos y rayos, así también se dieron estas leyes, ¿para qué enfatizar qué tan importantes son? Y es lo que tenemos que entender, ¿por qué es tan importante estas leyes? Entonces, lo que se puede explicar es así, ¿cuál es la conexión que tenemos con Akadosh Baruj Hu, con Hashem Itbaraj? Nosotros pensamos que la conexión es con un buen lulav, un buen etrog, un shofar, un tzitzit bueno, un tefilim, con ese tipo de mitzvot nos conectamos a Hashem Itbaraj, pero con lo que es Benadam la javeró, que si le hice el favor a mi amigo, que si lo respeté, que si le robé, que si le falté al respeto, que si le jugué chueco en la sociedad, eso no tiene nada que ver con mi Dios, eso es algo yo contra con él, no tiene nada que ver con Boreolam, así la persona podría pensar, pero es un error en absoluto, claro que una persona, para conectarse con Boreolam, para conectarse con Hashem, se requieren no nada más tus conductas con él, sino también tu conducta con tu compañero, eso es lo que te va a acercarte a Boreolam. ¿Quién fue el primer hombre que conoció a Dios? ¿Quién fue el primer hombre que manifestó todo lo que es la emuná, la fe en Hashem Itbaraj? Abraham Abinu, Abraham Abinu fue el primero que conoció al Creador, él supo quién hizo el mundo, etc. Abraham Abinu, ¿cómo le podríamos llamar nosotros? Isha Emuná, el hombre de la fe, ¿cómo le llama la Torah? A Abraham Abinu le llaman el hombre del favor, el hombre de la bondad, el bondadoso. ¿Por qué? ¿Por qué le llamas así? Dijo Rabades, Shlita, dijo así, una persona tiene que saber que cuando él es bondadoso y eso, eso es lo que te va a llegar a la fe, una persona que se especializa en Benadam Lahaberó, entre tú y tu prójimo, esa puede ser la conexión que tengas también con Hashem Itbaraj. No nada más la conducta con él directo, lo que es el Tefilim, lo que es el Shabbat, lo que es el Sitzit, lo que es el recato, no, no nada más eso, sino también tu conducta con tu compañero, eso es el Zulam, esa es la escalera para llegar a Hashem Itbaraj. Por eso aún Abraham Abinu, que es el hombre de la emuná, el hombre de la fe, le llaman Isha Gesed, es el hombre del favor, el hombre de bondadoso. Hay un rab en Europa que se llamaba Raboruj Ber, Raboruj Ber, tenía un libro que se llamaba Birgach Mueh, es un libro muy profundo, el que tiene la oportunidad de ver esos libros, de verdad se realiza cuando ve toda esa profundidad en la Torah que Doshá, y él una vez le dijo a sus alumnos, yo no sé con qué le voy a llegar a Boreolam después de 120 años, diciéndole que estuve muy profundo en la Torah, no sé, no sé qué tan profundo yo estudio, así dijo él, diciéndole que recé muy bien, no sé qué tan bien rezo, no sé, lo que sí le puedo llegar a decir es, que yo amo a cada Yehudí, Yehudí, amo a cada prójimo, a cada judío, que nafsí, como mi alma, yo lo amo. Cuando una persona llega con eso, con Boreolam y le dice, yo amé a cada persona y persona, eso, eso lo va a conectar con Boreolam. Raboruj Ber podría decirle a Boreolam, yo llego con mi Torah, llego con mi Tosafot que estudié, con mi Gemara que estudié, con mi Jumash, le podía decir mil cosas, pero no, se enfatizó en el Benadam, la Javeró, porque eso es lo que conecta también con Hashem y Tvaraj, Rabotay. Hay veces se nos olvida y nosotros nos enfatizamos más en qué me puedo superar, en qué puedo ser mejor, cómo puedo respetar mejor el Shabbat, cómo puedo yo ser mejor Yehudí y se nos olvida que viene de la mano con Benadam, la Javeró, viene de la mano con tu conducta, con tu prójimo. Hay muchas personas que roban dinero o le hacen chueco a su socio y eso lo dan de Tzedakah, al Knis. Esas personas tienen que saber que no estás dando una Tzedakah, estás dando algo robo, dice la Gemara. Eso no es una bendición, dar una Tzedakah de un robo. O prestan con intereses y después de ese dinero lo van a dar de Tzedakah. Este dinero no lo des, ese dinero es pasul, ese dinero está falso. Dice la Gemara, son Negez el Be'avlah. Dice una persona que trae un corban, pero robó el animal y lo trajo y lo acercó al Mizbeach. Akaus Baruj Hu odia ese tipo de sacrificio. Si lo robas, pues no me des, no me des a mí algo robado. Dice ahí la Gemara, una persona que robó unos trigos y les hizo la mitzvá de Afrashat Hala, sacó la Hala. Ense me bareje la menaetz. No digas verajá sobre eso. Estás insultando a Hashem. Si tú estás robando y haciendo una mitzvá con esa, mitzvá va a verá. No hagas ese tipo de mitzvá. Tú crees que el Benadam Lamakom, que tú te conectas con Hashem, es lo que tú piensas con Corbanot, con Tefilot, pero tienes que saber que eso viene de la mano. El Benadam Lajaberot viene de la mano cómo te comportas con tu compañero. La Gemara en Yomán nos trae algo impresionante. Dice que había unos Tseire Kohanim, unos Kohanim que hacían carreritas a ver quién llega primero al Mizbeach para ver quién hace primero el Corban. Dice ahí la Gemara que en Dafjav Gimbal dice que estaban corriendo dos muchachitos y como vio uno que se le estaba adelantando otro, agarró el cuchillo y se lo enterró en su corazón. Dice que estaba saliendo la sangre, sangre, barminal. Y checaban si el cuchillo era tamer, era impuro, era puro, pues si ya salió la Neshama, si ya se murió o no. Y sobre esto la Gemara se impresiona. Deja el Corban, deja a quien llega primero, estás matando a tu compañero. No, no estás consciente de lo que estás haciendo. Tú crees que por superarte y llegar primero al Mizbeach, ya todo se vale, se vale matarlo o se vale avergonzarlo o se vale insultarlo. ¿Cuántas veces no vimos gente que por hacer perfeccionarse en algo entre él y su creador, entonces lo insultan al compañero, lo avergüenzan? Se te olvida que todo va de la mano. Me contaron que hay personas que van a la Mikve, se van a hacer la Tevilá, pero diario y es algo muy kadosh y es algo que elogio, que una persona vaya diario, diario a la Mikve y sumergirse y estar siempre puro. Muy bien. Pero me dijeron que hay muchachos que entran y no pagan, se cuelan y no pagan. Y yo pregunto a estos tipos de muchachos, ¿creen que están haciendo bien en hacer ese tipo de Tevilot? Estás sumergiéndote con el mismo reptil, te estás haciendo tamé en el mismo momento que te estás haciendo taor, es peor que todo el Becherot. No es Tevilá esto, robar para entrar a la Tevilá. Mejor no entres mil veces, no hagas ningún día Tevilá y no robes, no pases sin pagar. ¿Cuántas veces nos colamos, no pagamos o le decimos que nuestro hijo tiene cinco años cuando él tiene siete y así por eso no pagamos o pagamos menos? ¿Qué tipo de jinuj le estás enseñando a tu hijo? ¿Esto es lo que quieres? ¿Que mienta para que pagues? ¿Crees que como estás bien con Hashem ya puedes hacer lo que quieras? Eso viene de la mano. Si estás robando le estás faltando a Dios también o no más le estás faltando a tu compañero. Una anécdota con una persona, todos sabemos que el pan, cuando una persona está haciendo el kidush, se tapa el pan. ¿Por qué se tapa el pan? Para que no le vayasoto, no avergonzar al pan, ya que se podría en casos extremos, se podría si no alguna persona no tiene vino, podría hacer kidush con el pan. Entonces cuando el pan está viendo que están haciendo kidush con el vino, se avergüenza. Por lo tanto, tapamos el pan para que no irebostó, para que no veamos su vergüenza. En una ocasión llegó una jajam que fue invitada a una seuda de Shabbat y ve como la señora no tapó el pan cuando estaban en el kidush. ¿Y quién lo ve? También el esposo. El esposo ve que no está tapado el pan. Y empezó a recriminar a su esposa y le dice, no tienes vergüenza. ¿Cómo está aquí el jajam y ve aquí el pan está descubierto? ¿De veras? ¿No es posible esto? ¿Qué es este Shabbat? Y así ella, la señora toda colorada, se metió a la cocina a llorar de los insultos que recibió de su esposo. El jajam le dijo, mira, yo no quiero comer nada. Nada más te quiero decir un mensaje, le dijo. Tú ahorita avergonzaste a tu esposa. ¿Por qué? Porque no tapó el pan. ¿Tú sabes para qué se tapa el pan? Para que no se avergüence el pan del vino. ¿Tú crees que el pan siente alguna vergüenza? El pan inerte, el pan no siente nada. Nada más es para que nosotros veamos ese mensaje. Cuando tapamos el pan, que nosotros digamos que nosotros no vayamos a avergonzar al prójimo. Y tú ahora, porque tu esposa no tapó el pan, la avergüenzas y la insultas y la recriminas. Dice, ¿qué tipo de mitzvot estás haciendo? ¿Eso son mitzvot? Tapar el pan y tú... Dice, atá jasí choté. Le dijo, eres un jasí tonto. Eso no es un jasí. Tapar el pan y avergonzar a la señora. Hay cuantos casos hay así de gente también que contó que estuvo invitado de alguien. Y el Baruch Hashem hace sus cánticos, el Shalom Aleichem, el Shethay, la Zamer Bishbahin y todo lo que está en el Sidur lo lee. Después dice, contó este Shalíaj, este mensajero que vino ahí, lo invitaron, que ve como después de todo agarra al señor y saca el Jumash del Learón Sefarín, del librero y empieza a leer Jumash, Perashat Argum. Y el otro se está muriendo de hambre. Deja la Perashat Argum para otro. Dice, no. Y dijo el señor, es que así es nuestro minhag. Así es nuestra costumbre de que nosotros leemos todo antes de empezar. Apotay, ¿qué minhagin son esos? ¿Qué costumbres? ¿Tú crees que te estás elevando con este Perashat Argum? Tienes invitados. Bueno, si tú y tú después así decidieron, pues háganlo solos. Pero si tienes invitados y los estás dejando sin comer para que tú empieces a hacer tu Perashat Argum, hazlo después. Se nos olvida que van de la mano. El Benadam, la Macom y el Benadam, la Javro, se nos olvida que van de la mano. Van de la mano. No nada más. Después de matar Torah te vino a enfatizar. Todo sí, te vino a enfatizar que tienes que saber que las leyes con el prójimo van de la mano con las leyes con tu Creador. No son otra Torah. Había dos tablas de la ley. En unas decían, Anohia Shemeloqueja, Sherozetija, Lotisah Shemeloqueja, Hashav, tienes que saber que yo soy tu Dios. No profanarás mi nombre. Y en otra que decía, Lotirzah, Lotignob, Lotinav, todo Benadam, la Javro y Benadam, la Macom están al uniso. Los dos están juntos. Las dos es la Torah. La Torah abarca dos cosas. No nada más abarca lo que es tú y tu Creador, sino abarca tú y tu prójimo. Y cuando te conduces bien con tu prójimo, ahí también estás, estás conduciéndote bien con Boreola. Abotai, una vez, y con esto termino, Rabierujam Olshin, es un rab, que hoy en día es Rosyashiva en Leicut. Aquí en Leicut, en New Jersey, en Estados Unidos, él es el Rosyashiva. Me contaron un sipur de él que me estremeció y me gustó mucho. Él acostumbra invitar a muchachos para Shabbat y después, cuando ya acaban la seudad, dos, tres horas después de la seudad, se van a estudiar a la yeshiva. Entonces le dijo a dos muchachos, que los vio ahí nuevos, que eran nuevos en la yeshiva, le dijo, por favor, los invito. Les dijo, el jueves, los invito el viernes en la noche a mi casa. Por favor, están cordialmente invitados. Un Bajur llegó y el otro no llegó. Un muchacho llegó, acabando la tefilah, y le pregunta el Rab, el Rabierujam, le pregunta ¿y tu amigo dónde está? Dice, no sé, no llegó. Tal vez se fue a comer a otra casa, no sé, no llegó. Dice, bueno, pues empezamos. Y empezaron el kidush, el amotzi, la comida, la sopa, el pollo, el postre, cantaron, libre Torah, todo perfecto. Ya se fueron a estudiar, dos, tres horas, acabaron la seudad, se van a la yeshiva, como nueve y media ya eran. Empezaba Shabbat temprano, era nueve y media, ya llegan a la yeshiva otra vez a estudiar. ¿Quién viene llegando? Viene llegando el segundo muchacho, le dice, jajam, ya empezamos. Y el jajam se sorprende y dice, pero, pues cómo, pero no le dice nada. O sea, entendió que él, hubo un malentendido, y él pensó que la seudad empezaba a las nueve y media, en vez de las seis y media. Le dijo a su hijo, le dijo, sí, sí, le dijo, en cinco minutos, le dijo al muchacho, empezamos. Le dijo a su hijo, rápido, ve con mamá y dile que prepare la mesa otra vez todo lo mismo, que ponga el vino, que ponga el amotzi, que ponga el pollo, la sopa y todo, vamos a comer otra vez, como si no pasó nada, como si estábamos empezando. Y así se llevó al muchacho, le dijo, javot kidush, tú haces el kidush, le dice, y el muchachito hizo el kidush, y se lavaron, comieron el pan, y otra vez la sopa, y el pollo, y el postre, y cantaron, otras tres horas a las doce de la noche. Sale ya, y se va el muchacho, todo feliz, que estuvo un on ex shabbat, un placer de shabbat. Pues llega y se va a dormir, y al otro día se despiertan los dos muchachos, y le dice el segundo al primero, no tienes vergüenza, estuve ahí todo solo con el jajam, no podías llegar. Dice al revés, tú no tienes vergüenza, yo fui el que llegué, tú no llegaste, ¿dónde estabas? Y ahí se dieron cuenta que cada quien entendió que era otra hora, y que el jajam no les dijo nada, e hizo dos seudot, dos comidas, todo junto, dos otra vez el amotzi, todo, ¿para qué? Para no hacer sentir mal a ningún muchacho, decirle sí, ya hicimos seudot. Esos son nuestros jajamim, la gente que ve por el prójimo. ¿Cuánto tiempo podía estudiar aquí el jajamim? Y no es jajamim, es el Rosh Yeshiva, es el supremo ahí del lugar. ¿Cuánto podía estudiar otras tres, cuatro horas? Prefirió dejar todo para no faltarle a quién, a este muchachito. Eso es, cuando tú conectas el Benadam Lamakom y el Benadam Lajaberó. Cuando tú conectas a tu creador y a tu prójimo, se van de la mano, el Benadam Lamakom, Benadam Lajaberó, van de la mano. Cuando una persona sabe que van de la mano, es otra vida. Así como estos se dijeron en Sinai, también estos se dijeron en Sinai. No nada más se dijo en Sinai, sino también todas las leyes de robo, las leyes de socios, todo, todo eso se dijo en Sinai. ¿Para qué? Para que tienes que saber que todo va de la mano. No son dos toros, no son dos Biblias, es la misma Biblia que une las dos cosas. Por eso rapotai, hay veces el Yetzirá no nos va a decir, trasgede Shabbat. El Yetzirá no nos va a decir, hazbe shalom, haz adulterio. No, tal vez el Yetzirá nos va a decir, sí, tú sigues superándote, pero que no te importe el de al lado, que no te importe avergonzarlo, que no te importe fatal el respeto. Que nos fortalizamos en esto y podamos tener una vida con salud y alegría hasta 120 años. Amén ve Amén. Gracias. Shabbat shalom.